Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El miércoles hemos iniciado un camino de 40 días para progresar en el conocimiento del Señor Jesús y llevar una vida conforme a esa fe. Pero somos débiles, ya que nuestra naturaleza humana aún tiene restos del barro del que fue formado Adán. Por eso, esperamos que los días venideros de esta cuaresma sean para vivir la plenitud de vida traída por Jesucristo. En este tiempo, deberemos reconocer que pasamos por tentaciones que nos quieren alejar de Dios y enfrentarnos a nuestros hermanos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Pueblo, señores, camina desde la aurora al ocaso, a tu pascua se encamina y te sigue paso a paso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la penitencia, a la conversión en este tiempo de cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, estamos en este camino cuaresmal, primer domingo, que nos presenta, como siempre, el Señor. Esta linda pedagogía de camino, para que podamos hacer un camino de santidad, un camino de conversión, de encuentro personal con Él. A través del ayuno, a través de la penitencia, a través de la oración. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, concédenos que por la práctica anual de la cuaresma progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y vivamos en conformidad con Él. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Génesis El Señor Dios Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol de conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le respondió, podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en el medio del jardín, Dios no ha dicho, no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer, no, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol se les abrirá los ojos y serán como dioses conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Entonces abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos, entretejiendo hojas de higuera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia ni retires de mí tu santo espíritu. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que tu espíritu generoso me sostenga. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo, antes de la ley. Pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta. Porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho, más abundantemente sobre todos. Tampoco se puede comparar ese don con las consecuencias del pecado cometido por un solo hombre, ya que el juicio de condenación vino por una sola falta, mientras que el don de la gracia lleva a la justificación después de muchas faltas. En efecto, si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo. Aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y de la misma manera, por la desobediencia de un solo hombre, todos se convirtieron en pecadores. También, por la obediencia de uno solo, todos se convertirán en justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar cuarenta días, con sus cuarenta noches sintió hambre. Y el tentador acercándose le dijo, Si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, está escrito, El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo. Diciéndole, Si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió, También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor y le dijo, Te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió, Retírate, Satanás, porque está escrito, Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante hoy la palabra de Dios, las tres lecturas que nos invitan, como siempre, en este primer domingo del tiempo de cuaresma. El génesis que nos hace recordar de nuevo que somos polvo, ¿verdad? De dónde provenimos, es decir, reconocer nuestra naturaleza, nuestra creaturalidad. Muy vaya yuyina, Adama, Adán, o peñáginal a ñandiyara, o esa caña de Dios que plasma el barro. Pero recordemos, por otra parte, que tenemos esa gran riqueza y el don de la vida, la esencia, ¿verdad? De Dios que está dentro de nosotros. Pero atención, porque tenemos la tentación. Hoy nos centramos en este primer domingo de cuaresma con el tema de la tentación. Tenemos todo a disposición, porque a ñandiyara, a primera lectura, porque a ñandiyara les puso en el Edén, pueden comer, pueden utilizar todos, todos los bienes que yo les doy de la creación. Pueden hacerlo, porque peápenembae. Pero atención, ese árbol, el fruto de ese árbol que está en medio del jardín, peán y gato y la peboco. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que esto significa, queridos hermanos, dentro de la simbología y dentro de esta literatura, de este cuento, nos está diciendo que esa centralidad es Dios. Dios es el centro. Pero nosotros no podemos comer de ese fruto. ¿Qué significa eso? Nosotros no nos podemos apropiar y querer ser dioses, querer ser como dioses. Y justamente esa es la verdadera tentación. Y aquí entonces tenemos esta partecita, ¿verdad?, justamente 3 del 1 al 7, porque en el versículo 4 y en el versículo 5 del capítulo 3 del Génesis nos está diciendo cómo la misma creación, la serpiente está representando la misma creación. Aquí está la tentación. ¿Cómo? Dios les dijo a ustedes que si comen de ese fruto, ustedes morirán. ¡No! ¡Yapú! Vea, viste. Nos viene la tentación. Nosotros pensamos que jugando a ser dioses nosotros vamos a liberarnos. Y sí, nosotros desde ahora somos dioses. Pero nos engañamos. Y además nos dice luego que ese juego es muy apetitoso. Miró la mujer y se dio cuenta que ese fruto era muy apetitoso. Y entonces toma del fruto, lo come, dice, y lo da también a su compañero, a Adán. Pero es ahí donde nos damos cuenta que estamos desnudos. Desnudos significa, queridos hermanos, que podemos vivir sin Dios. Cuando queremos vivir sin Dios y cuando queremos apoderarnos del mundo, queremos apoderarnos de la creación, entonces lo único que estamos haciendo es cortando de acuerdo a nuestros intereses y comenzamos a separar. Comenzamos entonces a destruir esta propia creación. Y entonces, así también los padres, los obispos de nuestra iglesia, sobre todo aquí latinoamericana, 1969, imagínense en el famoso encuentro latinoamericano de los obispos en Medellín, en Medellín, en Colombia, el documento de Medellín, ustedes habrán escuchado tantas veces, nos presenta esta lectura que escuchamos hoy del Evangelio de Mateo, haciendo la síntesis de las tres grandes tentaciones que tenemos en nuestra vida. Ellos le llaman las tres P, las tres P, el poder, la plata y el placer. Poder, plata y placer. El demonio que le dice justamente, tú tienes el poder, convierte, tienes hambre, tienes todo el poder. ¿Tienes hambre de qué? Tienes hambre de todo, tienes hambre de poseer, tienes hambre de ser dueño de todo. ¿Tienes el poder? Dale, convierte. Esta piedra en pan, porque tú tienes el poder, es la gran tentación. Y esto es lo que nos sucede también a nosotros, ¿verdad? Queremos convertir todo de acuerdo a nuestros intentos. Tenemos hambre de, porque no estamos llenos ni saciados de Dios. Tenemos hambre siempre de todo, ¿verdad? Tenemos hambre y nos metemos en cualquier cosa. Nunca nos llenamos, nunca estamos satisfechos. ¿Por qué? Y porque nos detenemos a Dios. Después enseguida viene esta otra tentación. El demonio le llevó a Jesús a la ciudad santa y le puso la parte más alta. Tírate el placer de que tú eres el hijo de Dios. Te van a atajar ahí los ángeles, ¿verdad? Jesús le responde con la misma palabra de Dios, ¿verdad? Cuando le dice, ellos te llevarán en sus manos para que tu pie, no tropiece con ninguna piedra, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. El placer por el placer, el jugar con nuestra propia vida. Y entonces, incluso pisoteando, ¿verdad? La dignidad de otras personas. Entonces comienzan a pensar en todo lo que significa el placer por el placer del hombre. Que al final de cuentas nos lleva a pisotear la dignidad de tantas, tantas personas. Y luego, por último, entonces, aquí, la plata. La plata. Te daré todo esto si te postras para adorarme. Y en cualquier lugar. Entonces, el asunto es el cómo erradicar. Eso sí que todavía no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Porque se sabe, se conoce cuánto cuesta esto, cuánto cuesta que yo siga en el poder, cuánto cuesta esta corrupción, cuánto cuesta esta libertad, cuánto cuesta este blanqueo en mi situación, ¿verdad? Y bueno, queridos hermanos, esta es la realidad y esta es la tentación del hombre. Y en esta situación nos encontramos. La respuesta del Señor es, retírate, Satanás, ante las tentaciones. Porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y en él solo, ¿verdad? A él solo le rendirás culto. Solo a Dios le rendirás culto. No al dinero. Plata. Ahí está. Poder, placer, plata. Las tres P. Qué lindas índices nuestros obispos latinoamericanos nos habían dado. Que lo más importante, conociendo, sabiendo esto, queridos hermanos, ahora, cada uno la vaya aplicando. Ustedes tienen más listas, ustedes conocen mucho más la realidad y por lo tanto les invito que este tiempo de cuaresma, en este primer domingo, nos ayude a dar ya pasos concretos con respecto a estas grandes tentaciones que nosotros tenemos en nuestra vida. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestra misma profesión, la profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que en esta cuaresma sea propicia para conducir a los fieles a la conversión mediante actos de caridad con los más desposeídos. Padre, escúchanos. Por nuestras autoridades, para que, mediante sus cargos, solucionen los problemas de la sociedad y no se dejen llevar por la ambición y el poder. Padre, escúchanos. Por los hermanos y hermanas, que sufren tentaciones y angustias, para que encuentren fuerza en la palabra de Dios y puedan vencerlas. Padre, escúchanos. Por nosotros, para que, aferrados a Cristo, sigamos su ejemplo de total abandono al Padre. Padre, escúchanos. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, escúchanos. Acepta, Señor, el vino y el pan. Con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda. El abrazo sincero al hermano, perdonándonos nuestras ofensas. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda de Aná. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan. El fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Oración. Te pedimos que nos dispongas, Señor, para ofrecer convenientemente estos dones con los que iniciamos el camino cuaresmal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, al abstenerse de alimentos terrenos durante cuarenta días, consagró con su ayuno la práctica cuaresmal. Y al rechazar las tentaciones del demonio, nos enseñó a superar los ataques del mal, para que celebrando con sinceridad el misterio pascual, podamos gozar un día de la Pascua eterna. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo, sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, le pedimos al Señor que nos acompañe y que nos dé fuerza para hacer bien este camino de conversión, este camino, ¿cuál es mal? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. ¡Cordero de Dios, ten piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad, limpia el mundo de todo mal! ¡Cordero de Dios, ten piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad, limpia el mundo de todo mal! ¡Cordero de Dios, danos la paz! Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Porque soy la vida, yo soy el amor, a tu amor eterno llévanos, Señor. Oración final Te pedimos, Padre, que reconfortados con el pan del cielo que alimenta nuestra fe, acrecienta nuestra esperanza y fortalece nuestra caridad, aprendamos a tener hambre de este pan vivo y verdadero y a vivir de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos encomendamos a nuestra Madre Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Te miro a los ojos Y entre tanto llanto Parece mentira Que te hayan clavado Que seas el pequeño Al que ha acunado Y el que se dormía Tan pronto en mis brazos El que se reía Al mirar al cielo Y cuando rezaba Se ponía serio Y que te doy a todos. 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 Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.